En Carabobo, las avenidas están cada vez más repletas de vehículos que permanecen en cola durante varios días para comprar gasolina a precio internacional. Sus propietarios temen que este sea el preámbulo de una crisis social de mayores proporciones. Tengo tres niños que los he visto de dos horas, los he visto cuatro horas en tres días. Y no sé a qué hora voy a llegar hoy. No sé si vaya a echar gasolina. Esto es tétrico. ¿Sí? ¿Por qué? No hay baño, no hay agua. Tienes que estar yendo y viniendo. Mira cómo anda uno con la gasolina para poder llegar. Con la consigna de que sobrevivimos y somos sobrevivientes, nos vamos adaptando y nos acostumbramos a este sistema que cada día es peor. A otros, poco parece importarle las normas de distanciamiento social. Prefieren aglomerarse incluso sin tapabocas para evitar que un conductor osado irrumpa la fila. Hay grupos que anotan más de cuatro carros y meten 10, 15 carros en la noche, ¿verdad? Entonces ya nunca uno más bien, en vez de descontar, se le alarga más la cola a uno por el poco de carro que meten. Entonces, bueno, a mí me imagino que deben estar vendidos los cupos o vendiendo la gasolina. ¿Quién sabe? Porque uno viene a echar gasolina para acá por necesidad de tener carro. Y porque el uso de uno, pues, ¿cómo hace uno sin movilizarse sin gasolina en los carros y para trabajar? Quienes tienen vehículos más grandes optan por llevarse a la cola a la mayoría de su grupo familiar para empujar en conjunto hasta la estación de servicio. Es mi familia, está mi cuñado, está mi hermano y está la Jeva allá. El número que tenemos, tenemos el 457. Entonces, no echamos hoy todavía, sino echamos para mañana, me imagino, con el favor de Dios. Ahora llenamos, bueno, imagínate, nos echamos agua. Desde el estado Carabobo, Venezuela, Carolina Campos.